Música Hombre soy con honor Porque tengo que luchar ¿Qué creen que la vida es fácil mis amigos? No mis amiguitos aquí cuesta Y aquí estamos con la leña Todita para tiempo de invierno Aquí no hay cocina de gas ni esas cosas Aquí es la punta de leña se mete Pues aquí se cocina Y aquí es lo más sabroso Aquí tenemos el bagazo también Aquí hacemos chispitas Una media chispita con esto Encendemos la candela en el fogón Esta casa ya tiene unos años muchachos Muchos años tiene esta casa Y que grandes recuerdos Miren el piso arriba como es El piso es de tabla Miren mis amiguitos aquí El buen horno Y aquí tenemos Miren pues aquí Aquí pues en la ciudad Pues hay este Los armarios bonitos que hacen Pero aquí no Aquí nosotros tenemos cuatro palos Y aquí le mandamos este Las ollas Todo lo que hay que hacer Miren esa belleza de casa Pues aquí tiene una cocina chiquita A ver Y aquí está pues digo Mis amigos de la platera Pues del campo Pues esto es Todo se hace aquí En el campo Con toda la madera Que mi Dios nos ha dado Es lo bonito Ya pues las puertas Miren estas bellezas de puertas Que duras que son pues Estas tienen años Y aquí pues nosotros No tenemos nada de candados Aquí nosotros con piolita Nosotros aquí pues nosotros Cuando salimos Nosotros aquí pues Bueno Con piolita aquí Amarramos Pero solamente Para que no se nos metan los animales De aquí la gente es honrada Aquí no hay de esos Ve Acá tenemos ve Un lindo porrón Miren amigos Aquí es el porrón Pues aquí con esto Pelamos café Pelamos el arroz Ah ¿Qué es lo que pasa hoy? Estos Nuestros 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 pisos Miren mis amigos Aquí la paila de bronce Esto pues aquí En nuestro pueblo El tiempo de dientes Puro bronce Suena pues Que diferencia Que hace el sonido Para esas pailas que hacen ahora Puro bronce pues estos Y esto siempre es caro Estos unos tiempos dientes Se los podía conseguir Pero A buen costo Pero Tocaba sacarse el aire Aquí tenemos Ve Estos palos Son De años Buena madera Y todo estable Este es el segundo piso arriba Ahí va mis amigos Por acá les voy a indicar El freno El freno Este es para poner el freno A Juanito A Juanito hay que mandarle el freno Cuando a veces se quiere ir por ahí Ahorita está en plena cuarentena Quiere largarse a ver Las que ya sabes Y este es buen freno Para las personas que Se saben salir de la casa Y las mujeres no lo pueden controlar Este le manda un freno Traje aquí Ya y si Con esto lo dirigen a la casa Estas son unas alginas pues Tiene tiempos esta alginas De pura de cuero de vaca Y que trabajoso que es hacerlas Y darles este modelito pues Pucha eso es jodido Y esto es el medio de transporte Para todos los campesinos Aquí traemos Jateamos naranjas Guineos Caña Más caña se le mete No cierto máximo Claro claro Pura caña y se le mete el burro Y esos que si jalan duro Claro Oye pero uno muestra Las vivencias De las costumbres Del campo Para llevarles a una recreación A todos los amigos Que nunca conocieron el campo Por ahí salen Algunitos que Saqué una molienda Por ahí me le han puesto Que bonitos videos Pero el maltrato animal No se debe hacer Dicen Capaz de Traerlos ahí Meterles este Meterles Alguien ahí Y Y meterles caña Para que jateen Si no quieren que Las animales Las bestias se hicieron Para eso Para ayudar al hombre En la huerta En el campo Ahora si vienen Que churros Que 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 matarte animal Dicen Casi que estamos apretando Los palos Así son los animalitos Que nos ayudan A nosotros Vayan a leerse un poquito A instruir Si quiera Fomenten la lectura Y con eso se aprende No ven pues Como estamos solitos En nuestro país Ahora todo el mundo Quiere ser presidente No ven ese que Por ahí pasa cantando Ya es que Va a ser presidente Ya no hay a la gente Como hacer plata Oiga